Todo lo que sea mejor de ayuntamiento... Todo lo que sea mejor de ayuntamiento... ...está cariño, pero no estoy aquí, ¿no? ¿Cómo es? No hay que ir a la misma de sí, no hay que ir a la misma de sí. No hay que ir a la misma de yo porque... Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Siempre a tu lado. Diputación Provincial de Alicante.